¡Cuentacuentos! Roberta está de vacaciones en casa del abuelo Alfredo y la abuela Mafalda. Roberta está aburrida, hace demasiado calor para jugar y no conoce a nadie. Desde la ventana mira al mar. Cómo le gustaría ir. Pero los abuelos duermen la siesta y le han prohibido salir sola. Qué importa, me voy igual, estoy muy aburrida. Toma una botella de agua mineral para la sed. Es que hace mucho calor y hay que cuidarse del sol que quema afuera. La gran aventura comienza. Roberta camina y camina y camina. Está cansada y ya no puede más. Vamos Roberta, se dice a sí misma. Una calle más y el mar. Pero de golpe… ¡Oh! Un monstruo horrible. Es Grórex, el perro más fiero de todos. Roberta huye a toda velocidad. ¡Qué alivio! Grórex ha desaparecido. Roberta bebe un poco de su agua para reponerse del susto y luego se mete en el mar. ¡Upa! Una zambullida. ¡Qué gustito! ¡Qué frasquito! Luego sale del agua y se recuesta en la sombra para echarse una siesta. ¡Uy! 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 ¡Ahí viene Grórex! ¡Será mejor que no le vea! ¡Y zas! Roberta se acurruca en el fondo de la tubería. Grórex, mientras tanto se instala así con toda tranquilidad. Roberta espera y espera a ver si se va. Grórex devora su merienda, croquetas al ajo y una gran salchicha con mucha mostaza. Y se lo traga todo y antes de hacer la digestión Grórex se lanza al agua. Roberta sigue escondida en su tubería, lo mira nadar, cuando de repente… ¡Glórex desaparece! ¿Glórex desaparece? Sin pensarlo Roberta se lanza valientemente al auxilio de Grórex. Lo encuentra en el fondo y tira de él, y tira de él para sacarlo fuera del agua. ¡Uf! Pesa más que un saco de patatas y todavía falta para llegar… ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay! Al final lo consigue. ¡Uf! ¡Me salvaste la vida! ¡Uf! Dice Grórex casi sin aliento. ¿Quieres ser mi amiga? Y así, así comenzó una gran amistad. Las vacaciones de Roberta, de Silvia Francia, Editorial Los Libros del Rincón. A todos nos gusta la cama de mamá, mi hermano Zacarías y yo siempre jugamos allí. La cama de mamá puede ser una carpa de exploradores. ¡Vamos allá! ¡Vamos a descubrir un mundo nuevo! ¡Eh! ¡Fijaros! ¡Qué grande es eso! O un campo de fútbol. ¡Eh! ¡Tírame la pelota! ¡Por aquí! ¡Atención! ¡En la portería! ¡Gol! O un trampolín olímpico. ¡Venga preparados! ¡Vamos a saltar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Gol! 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 O una estación espacial. ¡Atención! 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 ¡Todos en sus puestos! ¡Estamos llegando a Marte! ¡Abróchense los cinturones! ¡El robot número cuatro. ¡Por favor, venga a la sala de máquinas! ¡Todo el mundo abrochados! ¡Vamos! ¡Acelerad! ¡Entrando en Marte! ¡Pepe! 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 A nuestros amigos también les gusta jugar en la cama de mamá. Pero después, mamá quiere encontrar todo en orden. Algunas veces tenemos reuniones de familia en la cama de mamá y de vez en cuando a mamá Mamá le toca pasar un rato sola y en paz. A la hora de dormir, Zacarías y yo nos acostamos y mamá viene a darnos las buenas noches. Buenas noches, Jéssica. Jéssica, vete a la cama ya. Es que tengo ganas de hacer pipí. Mami, tuve un sueño horrible. Es que no puedo dormir. Si viera mamá, he soñado con unos muestros, con pelos en las orejas y dientes sucios. Ay, qué asquito, mami. Es que no puedo dormir. Es que me duele mucho la garganta. ¿Me puedes dar una limonada caliente y un pastelito de crema con chocolate? Al final acabamos todos dentro de la cama de mamá. Claro, la verdad es que no hay nada mejor que la cama de mamá. La cama de mamá de Joy Carlin. Ilustraciones Morela Fuenmayor. Ediciones EKD. Libros del Rincón. ¿Qué es todo ese ruido? ¿Qué es eso? Yo quiero dormir. No lo doy yo, ¿eh? ¿Qué es él? ¿Cómo que es él? ¿Hay alguien más? Somos 32. ¿32? Qué mentiroso. No es posible. No hay tanto espacio debajo de la cama. Tienes razón, estoy solo. Pero soy el monstruo más abominable, más repugnante y más horrible del mundo. No me lo creo. Que sí, que tengo el cuerpo peludo y cubierto de cúspulas. ¿Ah, sí? Y eso es todo. ¿Y qué más? Tengo, tengo, tengo horribles tentáculos viscosos. ¿Ah, sí? Y eso es todo. ¿Y qué más? Tengo, tengo colmillos amarillos y aliento a huevo podrido. ¡Ah, sí! Y eso es todo. ¿Y qué más? Tengo larguísimas garras envenenadas. ¡Ah, sí! Y nada más. Tengo, tengo, tengo. Tengo sentientes en vez de peludo. ¡Ah! ¿Eso es todo? Tengo horribles tentáculos viscosos. Eso ya lo has dicho. ¿Nada más entonces? Pues no, eso es todo. Ah, pero mi papá es mucho más aterrador que tú. Lo dudo, lo dudo mucho. Mi papá es un gigante. Tiene los pies tan grandes que los ratones duermen en sus zapatos. Y es tan fuerte que puede levantarme de un brazo, rompe copas con solo estornudar y puede comer un pollo y beber un litro de cerveza a la vez. Tiene que afeitarse todos los días para no parecer un mono y le crecen pilus en la nariz. Y si no me crees voy a buscarlo ahora mismo. ¿Qué es todo ese ruido? Quiero dormir. No soy yo, papá. Es él. ¿Cómo que es él? ¿Hay alguien más? Bueno, somos dos, yo y el monstruo que está bajo la cama. Toma, el único monstruo aquí eres tú. ¿Cuántas veces habrá que repetírtelo? Anda, vamos a dormir. Sí, papá. No te lo dije, mi papá es terrible. Oye, oye, ¿no estás ahí? Vaya, el monstruo se ha ido. ¡Qué monstruo más miedoso! Mira, mira, por allí se va el monstruo corriendo. Me voy a dormir. Ruidos bajo la cama de Matis, editorial Pípala. ¿Y tú tienes miedo por las noches? ¿Y qué haces para dejar de tenerlo? Cuéntamelo aquí en los comentarios y suscríbete a mi canal. Bueno, nos vemos muy pronto todos los Jovemos con tu cuerdas muto. El abuelo de Ramiro era el encargado de una biblioteca muy antigua, que había en medio del bosque. Un día Ramiro acompañó a su abuelo y se llevó consigo a su amigo el pececillo rojo. Era la primera vez que el niño entraba en la biblioteca y estaba deslumbrado por aquellas enormes salas repletas de libros. Miró todas y cada una de las estanterías y no dejó ni un solo rincón sin explorar. No tardó en caer rendido por el cansancio y se quedó dormido. Cuando abrió los ojos todo estaba oscuro y en silencio. Asustado y solo, Ramiro se sentó en el suelo y a la luz de la luna comenzó a leerle un libro a su pececillo. Pero cuando alzó la mirada el pez había desaparecido. Ramiro buscó a su pez por las estanterías y salas de la biblioteca hasta que vio algo pequeño y rojo que coleteaba allá arriba entre unos libros y se acercó a mirar. Cuando estaba a punto de atraparlo aquello volvió a desaparecer cerca de un viejo libro cubierto de polvo. ¿Sería la cola de su pez lo que asomaba entre las páginas? Ramiro cogió el libro y al abrirlo ocurrió algo extraordinario. Miles de peces rojos salieron del libro como una gran ola. Todos los peces parecían iguales. ¿Cuál sería el suyo? Ramiro se dio cuenta de que su pez estaba allí, escondido. Se agachó para tratar de alcanzarlo, pero al intentarlo se cayó y no dejó de caer hasta hundirse entre las páginas del libro. Comenzó a correr por dentro de las páginas del libro y se agarró a una de las patas de un cisne que estaba volando y empezó a volar con él. En medio del mar vio a su pececillo saltando entre las olas y Ramiro se soltó del cisne pez para recuperar a su pez rojo. Cayó al agua y en el momento de agarrar al pez se salió del libro en el que estaba metido. Ramiro abrió las manos y vio a su pececillo rojo mirándole a los ojos. Con mucho cuidado lo metió otra vez en la pecera, luego colocó el libro en la estantería y se fue a casa con su pez rojo en la pecera, susurrándole que muy pronto volverían juntos a la biblioteca. ¿Te gustaría tener como mascota un pez rojo? Bueno, a lo mejor no, porque se te resbala entre los dedos. ¿Referirías un gato, un perro, un caballo, un elefante, no sé? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. ¿Y te gustaría llevártelo a una biblioteca y te lo esconderías? Anda, cuéntamelo, seguro que es muy divertido. Y suscríbete y dale al like si te ha gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo cuento. Chao. Sofía vivía en una casa con su mamá Celia y su papá Alfonso. A Sofía le gustaba escribir listas con números. Mis papás se dan tres besos de buenos días, ocho besos de cariño, cuarenta y dos besos con azúcar, seis besos con tomate y siete besos de buenas noches. Sofía y su amigo Raúl hacían concursos de listas en su colegio y casi siempre quedaban empatados. Un día Sofía notó que su mamá Celia y su papá Alfonso no se dieron el beso de buenos días ni el beso de buenas noches y se decían cosas muy raras. Habla, habla pirucho que no te escucho, decía Alfonso tapándose las orejas. ¿Qué dices perdices que no sé lo que dices? Respondía Celia. Sofía hizo otra lista. Papá ha dicho tres piruchos, cuatro repollos y una fresa y mamá ha contestado con cinco perdizos, cuatro gallinas y un ciruelo. Mis papás a veces se llaman melón, merluzo, hormiga o mosca, me tranquilizó su amigo Raúl. Pero a Sofía todo aquello le seguía pareciendo muy extraño. Sofía empezó a tener el doble de cosas cuando sus papás se separaron y escribió otra lista. Tengo dos casas, dos camas, dos gorros, uno de explorador y otro grande de mago, dos cepillos de dientes, dos tazas de desayuno, una de estrellas azules y otra con rayas de cebra, dos armarios para los juguetes, un papá y una mamá. Eso es imposible. Nadie, pero nadie, nadie, nadie tiene las cosas dobles, ni al cuadrado ni triples. Los sábados que Sofía estaba con su papá Alfonso preparaban espaguetis con tomate para comérselos. Sofía disfrutaba al enradar los espaguetis en el tenedor, aunque luego siempre se escurrían y volvían al plato. Y los domingos en casa de su mamá Celia hacían la pizza de queso más rica del mundo. ¡Vamos a comer pizza! Un día Sofía le enseñó a Raúl cómo hacer una pizza de queso, pero la masa de pizza se disparó hacia la pared de la cocina. Es mejor que giréis la pizza con las dos manos, les dijo mamá Celia sin parar de reír. Los fines de semana eran geniales, así que Sofía hizo otra lista. Mamá Celia da tres vueltas en bici al jardín de colores. El monitor de medio ambiente me deja ver cinco pájaros con los prismáticos. Papá Alfonso hace diez lesiones y ocho saltos de rana en los columpios de mayores. Un sábado de primavera Sofía aprendió a montar en piragua y ocurrió algo asombroso. Su papá Alfonso cantó una canción de marineros. La vida pirata es la vida mejor, sin trabajar, sin estudiar, sin estudiar, la vida en el mar. Su papá Alfonso parecía un pirata de los de verdad. Sofía remó con fuerza, como si surcara el mar Caribe. Uff, tiene que ser muy divertido, pensó Sofía, subir a un mástil y mirar por el catalejo. El domingo, Sofía y su mamá Celia se subieron a una encina y cuando estaban en lo alto de una rama, Celia se puso a pegar gritos y brincos como un trapecista de circo. Sofía, tus papás hacen cosas muy raras, dijo Raúl, seguro que les ha picado un mosquito azul. ¿Un mosquito? Sofía estaba asombrada. Si te pica un mosquito azul, te escuece mucho la nariz y te enamoras, dijo Raúl, ¿enamorados? Sofía se quedó con la boca abierta y escribió una lista de preguntas. ¿Se habrá enamorado mi papá Alfonso de una mujer pirata o de dos sirenas? ¿Y mi mamá Celia querrá vivir con un tarzán o con dos cantantes de ópera? ¿Se les pondrá el pico azul a los pájaros enamorados? Al sábado siguiente, Sofía se subió una encina con su cámara de fotos y una lista. Voy a hacer tres fotos al pájaro Moscón, cinco a la señora Garza y siete al señor Gilguero. Sofía, baja del árbol, te voy a presentar a alguien, gritó su papá Alfonso. Cuando Sofía saltó desde la rama, se dio de bruces con su papá Alfonso y con una mujer sonriente de piernas tan largas como una escalera. Esta es Inma, tu otra mamá. Mi papá se ha enamorado de la pirata Pata Larga, se dijo Sofía. Voy a tener otra mamá, ¡qué bien! Y para que no se le olvidara, le hice una foto a Inma, su nueva mamá. Sofía volvió a escribir en su cuaderno. Tengo dos casas, dos camas, dos gorros, dos cepillos de dientes, dos tazas de desayuno, dos armarios para los juguetes, un papá y dos mamás. ¿Dos mamás? Raúl miró con envidia la foto. Se llama Inma la pirata Pata Larga, le dijo Sofía. Sofía corrió a contárselo también a su mamá Celia. Vaya, yo también te voy a enseñar una foto, dijo su mamá Celia. Y sacó del bolsillo la fotografía de una mujer de grandes y redondos ojos marrones. Esta es Marta, tu otra mamá, otra mamá más, se dijo Sofía. Sofía no entendía nada de nada, es que no le salían las cuentas. Mamá Celia, mamá Inma la pirata Pata Larga y mamá Marta de ojos grandotes como la luna. ¿Tres mamás? ¿Qué? ¿Tres mamás? Imposible, 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 eso es tres veces imposible, gritó Raúl. ¿Por qué? Preguntó Sofía. Puedes tener un papá y una mamá, o dos papás o dos mamás, pero nadie tiene tres mamás. Le contestó Raúl muerto de envidia. Con tres mamás puedo hacer el baile de los flamencos, le dijo Sofía a Raúl y escribió en su cuaderno. Tengo dos casas, dos camas, dos gorros, dos cepillos de dientes, dos tazos de desayuno, dos armarios, un papá y tres mamás. Si es verdad que tienes tres mamás, enséñame la foto, le retó Raúl. Sofía pidió a su papá Alfonso que le hiciera la foto con sus tres mamás. Alfonso agarró su iPhone. ¡Patata! Gritaron las tres mamás y abrazaron a Sofía. ¡Mira qué foto más chula pichula! exclamó Sofía. ¡Solo se te ve la nariz! dijo Raúl aguantando la risa. Sofía estaba muy contenta de tener tres mamás y escribió. Tres besos de buenos días, tres regalos de cumpleaños, tres cuentos por la noche, tres bizcochos de chocolate. ¡Qué suerte que tengo! pensó Sofía. Aquel otoño a su mamá y ma, la pirata pata larga, le salió un globo en la tripa, tan grande que no podía abrocharse el abrigo. Sofía, vas a tener un hermanito, dijo su papá Alfonso. Bueno, Sofía se puso a dar saltos y palmas y se lo contó a Raúl. ¿Podré jugar yo también con tu hermanito llorón? Pues claro, respondió Sofía. Y le enseñaremos a cazar moscas. ¡Eso! Y saltaremos juntos en los charcos. ¡Chao! ¡Chao! Añadió Raúl. Sofía añadió a la lista de su cuaderno. Dos casas, dos camas, dos gorros, un papá, tres mamás y un hermanito. Un domingo de invierno sucedió algo extraño. Su mamá Marta, la de ojos grandotes como la luna, tampoco podía abrocharse el abrigo. ¿Otra tripa globo? ¡Esto es una epidemia! Pensó Sofía. ¡Vas a tener una hermanita! Le dijo mamá Celia. ¡Uy! ¡Qué lío! Pensó Sofía. Aquello se estaba complicando y mucho. ¡Imposible, imposible, imposible, imposibilísimo! Dijo Raúl. Para tener un bebé se necesita, mira, una gallina y un cacho, una vaca y un toro, un papá y una mamá. ¿Mamá? ¿Cómo puede tener un bebé dos mamás? Preguntó Sofía. Muy sencillo, cariño. ¿Yendo a un banco de esperma? Contestó mamá Celia. ¿Banco de qué? Preguntó Sofía con los ojos bien abiertos. Un banco de esperma, verás. Esos bancos en realidad son clínicas donde las mujeres se pueden quedar embarazadas con esperma que hay guardado en unos tubos de cristal, por eso se llama banco de esperma. Qué complicado es todo esto, se dijo Sofía. Después de unos meses nacieron su hermano Marcos, piernas largas, y su hermana Elena, ojos grandotes. Olvó. Pues es posible, posible, imposibilísimo, exclamó Raúl cuando los tuvo en sus brazos. Finalmente Sofía completó la lista de su cuaderno. Tengo dos casas, dos camas, dos gorros, dos cepillos de dientes, dos tazas de desayuno, dos armarios para los juguetes, un papá y tres mamás, y un hermanito, una hermanita y un amigo que me quieren un montón. Tengo tres mamás, un cuento escrito por mí, ilustrado por Luis Tobalina. Ediciones de la librería. Os voy a contar el cuento de vacaciones en la India, una historia que escribí en mi libro bilingüe, español, inglés, towards dos mundos. El lunes la abuela Carmela llega con una maleta roja. ¿Abuela Carmela? ¿Qué hay dentro de la maleta? Vacaciones. Flequillos, corra a decírselo a coletas. ¿A dónde vamos a ir, abuela Carmela? A la India. El martes la abuela Carmela saca de su maleta cosas y más cosas. ¿Campanas? ¿Cojines? ¿Velas? ¿Una vaca sagrada? ¿Polvo de arroz? ¿Polvo de arroz? Pregunta Flequillos. La abuela Carmela les cuenta que el polvo de arroz es para dibujar círculos en el suelo. Las hormigas indias caminan por esos círculos y no entran en casa. Me pido dibujar el camino de las hormigas, dice Coletas. Flequillos, quiero ser una vaca sagrada. Quiero ser una vaca. Para que le hagan muchos regalos. El miércoles la abuela Carmela cierra las ventanas de la casa. Es que en la India hace mucho calor. Luego quema unos palillos largos de incienso con una cerilla. Huele a perfume de estrellas, dice Coletas. El jueves, la abuela Carmela saca de la maleta roja el curta, una camisa larga de cuello redondo para flequillos. Y el sari, una larga tela muy larga para coletas. Mi camisa es un camisón de niña, dice Flequillos. Y mi vestido un pañuelo, dice Coletas. La abuela Carmela les dibuja un tercer ojo, un lunar en la frente de color amarillo. El viernes escuchan un ruido extraño dentro de la cesta de mimbre. ¿Abuela? ¿Abuela Carmela? ¿Qué es eso? Pregunta Flequillos. La abuela Carmela levanta la tapa de la cesta y asoma el cuello de una cobra. Flequillos casi se cae para atrás del susto. La abuela Carmela toca la flauta y la cobra empieza a bailar hasta que queda hipnotizada. La abuela Carmela se pone la cobra en el cuello como si tal cosa. La abuela Carmela es una superhéroe. El sábado, Coletas es una vaca sagrada. Y Flequillos juega con las hormigas. Un, dos, tres. Un, dos, tres. El domingo es el último día de vacaciones. Todos están muy tristes. Hoy haremos una gran fiesta, dice la abuela Carmela. Y la abuela cocina unas albóndigas de queso muy ricas. Y por la noche la abuela Carmela les cuenta cuentos indios a la luz de las velas. Han sido unas vacaciones increíbles, dice Coletas. El próximo verano nos iremos a Japón, dice la abuela Carmela. Hola, mamá, dijo Lidia. Hola, dijo su mamá sin levantar la vista del ordenador. Lidia se fue a ver a su papá. Hola, papá, dijo Lidia. Hola, dijo el papá sin levantar la vista del móvil. Lidia se fue entonces a ver a su hermanito. Hola, Max, dijo Lidia. Pero su hermano no dejaba de mirar la tablet. Lidia suspiró. El viento abrió la puerta de casa. Y una hoja entró en el salón. La hoja salió de casa y Lidia la siguió. Hola, hoja, dijo Lidia. Y la hoja voló alrededor suyo y se acercaron más y más hojas a Lidia. Una mariquita empezó a revolotear a su alrededor. Hola, mariquita, dijo Lidia. Lidia siguió andando y vio un montón de flores. ¡Hola, flor! dijo Lidia. Y la flor abrió sus pétalos. ¡Hola, mundo! gritó Lidia corriendo por el campo. En el río vio un caballo bebiendo agua. ¡Hola! ¿Caballo? ¡Hola, Lidia! contestó el caballo. Lidia se montó encima del caballo y juntos recorrieron el campo lleno de flores, acompañados por las hojas que volaban a su alrededor. Y la mariquita. Y se unió un ciervo. ¡Hola, ciervo! Y un búfalo. ¡Hola, búfalo! Y se unió una gallina, un ratón, un orangután, un avestruz, una jirafa, y un dinosaurio, y un león, un castor, una rana, unos pececitos de colores y otra rana, un pulpo, un murciélago, una inmensa ballena. ¡Hola, hola, hola, hola a todos! De pronto Lidia se paró. Su móvil estaba sonando. ¡Hola! dijo Lidia. Era su papá y su mamá que le llamaban preocupados. ¿Pero dónde estás, Lidia? Que te estábamos buscando y no te vemos. Lidia echó a correr hasta su casa. Y allí le estaban esperando su mamá y su papá. ¡Hola, mamá! Y Lidia le regaló una hoja de otoño a cambio de su móvil. ¡Hola, papá! Y Lidia le dio otra hoja a su papá y apagó su móvil. ¡Hola, Max! Lidia le regaló una mariquita a Max a cambio de la tablet. ¡Hola! ¡Hola! Le dijeron su papá, su mamá y Max. Y todos salieron juntos a pasear por el campo. Saludaron a las hojas de otoño. ¡Hola! Y recorrieron el campo de flores. Su mamá iba montada en una jirafa. Su papá encima de la inmensa ballena. Max sobre el dinosaurio. Y Lidia encima del hermoso caballo. Adiós, teléfono. ¡Hola, hola! De Matthew Cordell, Editorial Juventud. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, dedo arriba, compártelo. Déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Todos los jueves producen cuentos. No te los pierdas. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!